Basta de fantasmas que no asustan, basta de alabar al bravucón, basta de dorar la píldora del rencor, pero no me importa lo que digan a mis espaldas. Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra el resto para retucar, porque me sobra todo lo que nunca tendrá, porque me sobran las razones para no ver atrás. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos al nuevo Basta y Sobra Así. Mirá, ahí está acá. Quiere decir que tenemos ya cierre. Está nuestro cantor aquí en el estudio. Están los invitados, que van a estar un ratito en nuestro living. Está el invitado del mano a mano. Está todo preparado, está todo listo para empezar otro programa de Basta y Sobra, como ya sabés, por la señal de Somos el Valle, a la una de la tarde clavadito. Como para que no te cambies de sintonía, ni de canal, ni vayas a buscar cosas que a esta hora la televisión no tiene mucho para ofrecerte. No es que seamos los mejores, es por ahí a lo mejor un poquito mejor de lo que hay, nada más, no vayas a creer. Bueno, gracias a la gente de Sporman, que como toda la semana nos está vistiendo impecablemente. Espero que demos la talla de lo que la gente amiga de Sporman suele darnos toda la semana. Saquitos que todavía tienen onda de verano. Ya va a venir la ropa de invierno a Sporman y la vamos a estar mostrando aquí en televisión. Gracias a Juancito del Salón de Juan Estilista, Salón Integral Unisex, que nos peina todas las semanas. Agradecidos a la gente que nos atiende siempre. Nos empilchan, nos peinan, nos ponen más o menos mononos para estar en televisión. Vamos a inaugurar una pequeña sección hoy. En abril se vienen algunos cambios lindos para ir matizando en esta temporada 2014. Me das un face, señor director, la gente que entra a nuestro Facebook de Basta y Sobra y pone cosas interesantes, como por ejemplo estas que vamos a ver ahora en pantalla. Cositas que van apareciendo. Mañana me voy a hacer un Eva Test. Voy a testear cuánto me dura un billete de Eva. Es cierto, ¿cuánto dura un billete de Eva? No sabemos todavía cuánto dura. Bueno, ya veremos. A ver, dame otro face, señor director. No me cambies. Dame otro face, dame otro face. Quiero otro face. La gente puede empezar a colgar cositas, ¿no? ¿No sabías que el mundo se dividía en dos? De un lado están los inteligentes y del mismo lado los pelotudos. Que no entendieron de qué lado van, en realidad. Bueno. Sí, señor. Y el último face. Podés ir poniendo cositas durante la semana. Yo creo que esta es una reflexión interesante, ¿no? La del Pepe Mujica. El poder no cambia a las personas. Solo, ¿qué hace? Revela lo que verdaderamente son. Para aquellos que creen, viste, che, fulano de tal llegó a tal cargo. ¿Cómo cambió de la noche a la mañana? No. En realidad el poder, insisto y coincido plenamente con Pepe Mujica. El poder muestra lo que realmente son las personas. Con la guitarra nos vamos a la pausa. Y en un ratito nada más, en un ratito empezamos Basta y Sobra. Los neuquinos seguimos ganando espacios para disfrutar de nuestra ciudad. Parque Norte cuenta ahora con nuevos senderos iluminados y restaurados. Para poder realizar al aire libre distintas actividades deportivas y recreativas. Se amplió el sistema de riego. Se instaló una plaza de la salud. Y se trabaja en una permanente reforestación. Parque Norte está mejor y se consolidó como un espacio público de jerarquía para que disfrutemos todos. Sentílo vos también. Sentí. Parque Norte. Municipalidad de Neuquén. Intendente Horacio Quiroga. Interpreter. Interpreter. Gracias por ver el video.